Muchas gracias para acompañarnos. Mi papá de Papi Español está papiando para su comunidad. Mi apellido es Limonji. Muchas veces aquí en Curazao mucha gente hace juego con eso porque suena la Monchi, todo el mundo se ríe, todo el mundo... Y yo comprendo y me río. Pero no puedo dejar de acordarme de que ese apellido Limonji viene de mi abuelo, que vino de Italia. Mi abuelo fue un inmigrante que vino desde Italia en un momento en que Europa tenía unas guerras y llegó a Venezuela. Y no llegó solo, llegaron junto con él miles de portugueses, de españoles y de italianos. Y esos italianos, portugueses y españoles que vinieron a Venezuela con el tiempo hicieron de nuestro país un país mejor. Esos inmigrantes que en ese momento quizás en juego también con su apellido crearon empresas, hicieron fuerza de trabajo, pagaron impuestos, compraron en los negocios que existían en Venezuela. Y pasado un tiempo fueron tan venezolanos desde el primer momento que llegaron, pero pasado un tiempo reconocían en Venezuela seguro su país. ¿Por qué? Porque habían peleado por eso. Habían peleado por ese país y hicieron que el país se le era adelante. Bueno, esos italianos, esos españoles y esos portugueses de Venezuela de esa época somos nosotros aquí hoy. Todos nosotros aquí estamos peleando por esta que es hoy en día nuestra patria adoptiva. Cuando nosotros llegamos y Curacao nos abrió sus brazos y estamos muy agradecidos por eso, nosotros de alguna manera firmamos un contrato. Ese contrato nos hace hijos adoptivos de este país. Yo me siento hijo de este país aunque sea adoptivo. Y como tal yo peleo por este país. Yo quiero que este país vaya adelante y yo quiero que le vaya mejor. Porque aquí están mis hijos. Porque aquí se educan mis hijos. Pero cuando pasa algo como lo que sucedió ahora con esta ordenanza. Yo me imagino a mi abuelo que cuando él estaba ya radicado en Venezuela y queriendo trabajar por Venezuela, Venezuela le hubiese sacado una ley que lo hubiese obligado a pensar en irse o en quedarse ilegal y me da mucha tristeza. Por eso creo que lo importante del efecto de este tipo de ley es que nos nos arrincona. Esta ley no está pensando en nosotros como hermanos que queremos trabajar aquí. La inmigración no es solamente un problema de costos. En estos momentos hay muchos países enriqueciéndose porque quieren atraer la inmigración que está saliendo de países en problemas. Si vamos a un ejemplo como Panamá, Panamá tiene 20 maneras distintas de la cual una persona puede estar legalmente establecido en Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá ve que mucha de esa gente que está saliendo de ciertos países puede ayudarlos en su economía. No es un peso. Nosotros somos una fuerza. el problema es cómo hacer que esa fuerza reconozcamos que esa fuerza que está trabajando por el país igual que todos los demás tenga unas buenas condiciones. No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo que ese costo que nos están poniendo ahorita nos perjudica terriblemente. Una familia promedio como ya lo han dicho digamos de cuatro personas los permisos tienen siendo 2.400 florines. sin contar lo que hay que pagar por derecho al trabajo. Estamos pidiendo que reconsideren algo que consideramos nos perjudica tremendamente a nosotros y a Curacao. No solamente los inmigrantes tenemos que pagar eso lo que hemos venido en familia completa. Muchísimas familias tienen gente dentro de su grupo que son inmigrantes. ¿Por qué no pensar en leyes que nos ayuden a ser más productivos? Que nos ayuden a producir más y a tener más beneficios y no en ponerle una carga quizás inaguantable a gente que quiere producir. Cuando un extranjero o un local trabaja está produciendo para el país está pagando impuestos está comprando en los supermercados está aportando a la economía. Somos hijos adoptivos de Curacao. Elegimos a Curacao queremos estar en Curacao amamos a Curacao. Por favor pedimos que una ley como esta sea revisada y nos tomen en cuenta como personas hijos adoptivos de Curacao que somos y que queremos seguir siendo. Muchas gracias. Gracias, señor. Alfredo Limonji de Venezuela.